Esta fantástica banda de amigos. Y el Joan dejó su impronta ahí bien marcada. No llegó a ver la mezcla, como os he dicho, pero vamos a recordársela. El sueño. El sueño. En los días de su juventud, ¿quién no confía? El sueño fundida en la arena, pasará el vida. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Pero cuando entré, sólo me haría. Recobre aquella luz del deseo de habitar en el sueño sin miedo a desaparecer. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Como es cumbra fundida en la arena, pasará el vida. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Escuché el son de un órgano viejo y desperté. Escuché el son de un órgano viejo y desperté.